Vive una experiencia inolvidable, mientras te sorprendes con la grandeza de la naturaleza. Encuentra el camino para llegar a la cima de ese titán que te pone a prueba, de este padre mayor que duerme su siesta celestial, que te guiará por el camino de la conexión con lo ancestral y mágico de la naturaleza. Vive la naturaleza en su máximo esplendor, siente la historia y el mundo de los ancestros. Descubre la ruta de la montaña de fuego y del padre mayor en Puracé, Cauca, Colombia. El destino de los tres mundos.